Bueno, bueno, tiramos nosotros. Baja piedra, la trasera. Baja piedra. Baja piedra. Baja piedra. Baja piedra, izquierdo. ¡Uno con la variante! ¡Más izquierda! ¡Adelante! ¡Uno con la variante! ¡Uno con la variante! ¡Buena, este tema! ¡Buena, este tema! ¡Uno con la variante! ¡Venimos más! ¡Seguimos tirando! ¡Dale, este tema! ¡Dale, este tema! ¡Con la variante! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dale, este tema! ¡Uno con la variante! ¡Más izquierda! Gracias por ver el video.